Bueno, hola gente, bienvenidos a la parte 12 del juego Rayman Origins para la consola Wii. Bueno, sigamos. Vamos ahora al siguiente nivel, de esta zona. Seguir la corriente. Es el siguiente nivel que nos toca. Ya nos queda un nivel más y ya llegamos al jefe. Bien, a ver qué trata este nivel. Uy, empezamos en una zona oscura. ¿Qué se refiere? Conseguir la corriente. Ah, tal vez avanzan rápidos este nivel. Bien. Uy, se fue la música. Uy, se hizo chiquito. Rayman. Pero nos dan... Por suerte nos dan... Cuando nos achicamos en este juego, nos dan... Sí, podemos... Dar un ataque de volador. A esperar. Bien. Tomá. Ah, ya no pude, no llegué. No importa. Tomá. Sigamos. Ah, ya. Ah, esperá. ¡Oh! Me caí. Pero bueno. Ahora sí, vamos. Vamos a intentarlo de vuelta. Sigo... Sigo... Allá. Aquí está. La... Fistación secreta. Ya está. Ah, me tenía... Tenía que hacer así. Correr por las paredes. Ahí está. Listo. Y volvió la luz. ¡Eje! Mirá que técnica. Ahí está. Me corre un poquito. De la mesa. Para no tener que tirarla. Para que no se me... Caiga. Bien. Bien. Vamos bien. Tomá. Ah, ya me acuerdo de este nivel. Ay, ya. Pero... Quiero agarrar eso. No. Ay, se me fueron. No pude controlarme. Ah, si no me equivoco, sí. Si me voy por aquí... Tenemos la segunda habitación secreta. Este nivel... Ay, qué tenía que hacer. Esperá. Ah, qué tenía que hacer aquí. Tenía que correr así. Ahí está. Y darle aquí. Sí. Ah, también podía... Podía romper la otra. Pero bueno. La otra columna podía romper, pero... No importa. Quedó como hace un... Un par de semanas que no juego a esto. Ya algunas cosas me olvidé. No tengo que... Ahí está. Esto tenía que hacer. Igual ya llegué. Ah, fue cortito este nivel. Ay, ya. Ah, ya fue. Podía ir por abajo también. Me había olvidado. Sí, fue cortito este nivel. Antes del jefe, encima... Igual rescaté los electrums. Y ahora me tengo que preparar. Porque el siguiente nivel... Va a ser... El siguiente nivel va a ser un poco difícil. Tengo que poner las pilas. Y como decimos aquí, en Argentina, hay que ponerse las pilas. 133. Ah, ya está. A ver. Vamos a ver. Bien. Ahora vamos al nivel del jefe. Se llama... Pobre Margarita. Uy. Margarita es... Creo... Una planta que fue... Que como verán, nos vamos a enfrentar contra una planta monstruosa. Van a ver... Como jefe... Uy. ¿Qué es eso? Uy, ya. Un monstruo. Se está persiguiendo. Vamos. Uy, ya. Nos persigue. En esta fase lo que tenemos que hacer es que tenemos que escapar... De este monstruo. Esta planta monstruosa. Que nos viene... Persiguiendo. Hasta llegar a la cima. Cada vez que ruge nos va rompiendo... Las plataformas. ¡Ay! ¡Ah! Me aplastó. Por eso dice que... Es complicado. Así que vamos a hacerlo de nuevo. No importa. Esa es Margarita. Esa planta. Vamos rápido. Vamos. Si más es... Muy feo. Monstruo. Se ve... Horrendo. Horrendo. No sé. La gruñe. Rápido. Rápido. No te vayas a caer... Como la otra vez. Con el intento anterior. Ahí está. Ahí llegué. Uy. Me quedaban unos plumos. Me tenía que haber ido por arriba. Pero no importa. Tengo que seguir. Uy. Ahora tengo que escapar. Vamos. Uy. Se quedó parado. Rápido. Ahora hay que escapar. Uy. Que no se está siguiendo. Vamos. Vamos. Ah. Caemos. Y ahora... Uy. Llegamos... Al campo de batalla. Uy. Ah. Bueno. En esta pelea lo que tenemos que hacer. Tenemos que darle... En la cabeza. En el chichón que va... Que le va saliendo en la cabeza. Mientras tenemos que ir escapando. Este monstruo. Esta planta. Nos da cabezazos. Vamos a ver. Nos ataca dando cabezazos. Así. Si me equivoco. Ahora sí. Sale un chichón ahí la... Las piernas. ¡Ay! Ahora. Vamos. ¡Ay! Me había olvidado. Eso. Bueno. Vamos otra vez. No importa. Tengo que... Sí. Correr así en círculos. Tomá. Primer golpe. Le di. Así. Cuidado. Que no nos aplaste. Si te aplastan, chavo. Nos matan de una. O le deje. Bien. Bien. Ahora. 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 Ya me acuerdo. Ya me memoricé. El patrón de movimiento. El patrón de movimientos que tiene. Este. Este mausto. Quería subir porque... Ahí está. Porque iba a sacar la lengua. Y ya está. Le ganamos. Bien. ¿Lo verá? Es esa chiquita. Le había picado una abeja. Esa margarita. Listo. Lo completé. Le damos al jefe. Ah. Y encima. Lo completé al 100%. Este nivel de jefe. Bien. Catamos al primer mago. Maga. Lo que sea. Criatura. Que nos va a ayudar. Que haya de oro. Lo hice bastante bien. El nivel. A pesar de que me morí. Unas dos veces. Más o menos. Y a la tercera. Tercer intento. Le gané. Perfecto. Lo había picado una abeja. Esa planta. Bien. Ahí ya tenemos. Ahí como verán. En la torre del último mundo. Está llenando. De energía. Pero para eso. Para poder ir. Tenemos. Para ir a la última zona. Tenemos que pasar otras tres. Encontrar otras tres. Criaturas. Para poder. Avanzar. Pero bueno. Lo vamos a dejar. Aquí el video. Ya que prefiero empezar. En la siguiente zona. En la siguiente parte. Así que bueno. Gente. Espero que les haya gustado. Esta parte. Nos vemos en la siguiente. Nos vamos a empezar. En el siguiente mundo. Que la cual es. A ver. Se llama. Las grutas. Quejicas. Vamos a hacer. Como siguiente zona. Así que bueno. Nos vemos gente. Pásenla bien. Chau.